Los titulares llegan gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía al mejor precio Encuéntralo a solo 42 soles Atendemos todos los SOATs al 100%, los profesionales que necesitas y el mejor equipamiento a tu disposición ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes, experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida San Martín, carga empresarial Girón José Olaya, 1540 Tarapoto Celular 969-911796 Vía televisión, dívela Incendio en local de la cuadra 8 del Girón Jiménez Pimentel en Tarapoto Se expande hasta otros negocios causando cuantiosas pérdidas Además, dos personas afectadas por inhalación de humo y un bombero herido fueron evacuados al hospital Vecinos y trabajadores de establecimientos siniestrados sacaron objetos de valor a la calle Mientras otros con extintores en mano ingresaron a apoyar a sofocar el siniestro Que presuntamente se produjo por una chispa cuando se realizaba trabajos de soldadura Una vez más la falta de agua dificultó la labor de los bomberos para controlar el incendio ocurrido esta mañana en el Girón Jiménez Pimentel Después del mediodía, el fuego fue sofocado en un 100% Encuentran pertrechos de guerra en los exteriores de la Escuela de Selva del Ejército Peruano En el distrito de Sauce Esta mañana, personal de UDEX de la Policía Nacional Los recogieron y destruyeron antes que ocasionen un accidente En programa Enfoques, alcaldesa de Tarapoto, Juni Perea Considera que el proceso de revocatoria en marcha es un retroceso para la provincia de San Martín Camión cargado de productos se despista en la carretera Fernando Belaún de Terri El conductor queda atrapado en la cabina El chofer se había quedado dormido al volante Los titulares llegaron gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía al mejor precio Encuéntralo a solo 42 soles Atendemos todos los SOATs al 100%, los profesionales que necesitas y el mejor equipamiento a tu disposición ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes, experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca a mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida San Martín, carga empresarial Quirón José Olaya, 1540 Tarapoto Celular 96991-1796 Vía Televisión, vívela El cariño de siempre es la nieta